Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título La señal que pertenecemos a Dios Quiero invitarles a que abran la palabra del Señor en Éxodo el capítulo 31 Y voy a leer tres versículos ahora Éxodo capítulo 31 y el versículo 13 Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo Porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones Para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico Versículo 16 ahora Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel Celebrándolo por sus generaciones Y dice por pacto perpetuo 17. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra Y en el séptimo día cesó y reposó ¿De qué es señal el sábado? Es señal que tenemos un creador redentor y santificador 2. Es señal de nuestros orígenes Nuestra liberación, nuestro destino y nuestra responsabilidad con los más necesitados 3. Es señal que somos su pueblo que voluntariamente ha aceptado hacer la voluntad de Dios Y 4. Es señal que le amamos como Jesús lo dijo Si me amáis, guardad mis mandamientos Una señal es algo que distingue a muchos iguales o comunes Para ahora señalarlo como distintos Por eso es que entre unas docenas por ejemplo de cajas que son iguales Por fuera, si se les pone un punto o algo Ya tienen una señal y son distintas Pueden tener la misma forma, el mismo volumen Contener lo mismo por dentro Pero cuando hay algo ya son distintos Y dice la palabra del Señor Que Jehová les dijo A su pueblo Que por todas las generaciones Por pacto perpetuo El sábado sería Una señal De su pueblo Dicho de otra manera En el Nuevo Testamento ahora El pueblo de Israel espiritual Es todo aquel que acepta a Jesús Como su salvador personal Y por eso el Nuevo Testamento es claro Al decir que ya no hay judío No hay griego No hay romano No hay gentil Porque ahora pasamos a ser pueblo de Israel Espiritualmente hablando Y pasamos como dice Pablo A ser injertados Y ahora ya somos del pueblo de Israel Si eso es así Entonces No solamente pasamos a ser sacerdotes Y especiales Sino que pasamos a ser pueblo de Israel Y ahora la señal que Dios tiene Para su pueblo Es precisamente Que guardan Que viven Que observan El sábado Como séptimo día de la semana Sabiendo que es una señal Entre Dios y su pueblo En resumen La observancia del sábado Es señal visible Del pueblo de Dios En todos los tiempos Soy Jebel Rublero Recuerda Hoy es el día De tu salvación Gracias por ver el video Gracias